Hay una luz más allá de lo esperado, más allá de lo planeado Una luz magistral alumbrando en el umbral De lo más hermoso amanecer Un amor brillante, un amor resplandece en todo lugar Navidad, tú estás presente en mí Tu energía y belleza radian todo El resplandece un valor Una familia en todo su fudor Amor brillante es tu corazón Puro y sencillo en la vida Eres tú, los momentos a tus épocas son de recordar Y de vivir y revivir el amor de nuevo Una vez más agradecido de tu época ¡Gracias! 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 ¡Gracias!